Disculpe, ¿es la doctora Sharp? Sí. Por favor, manos en su espalda. ¿De qué se trata esto? Tiene derecho a estar en silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra en la corte. Tiene derecho a un abogado. Si no puede pagarlo, se le asignará uno. Si elige responder a las preguntas, tiene derecho a detenerse en cualquier momento. ¿Entendió? Cuidado con la puerta. Gracias por rescatarme. ¿Qué más podía hacer? ¿Dejarte en la cárcel por unos falsos cargos? No te preocupes, ya nos encargamos de todo. ¿Nos? Bueno, espero que hayas descansado porque ciertamente yo no. Ella retiró los cargos. Y te protegí de la prensa. ¿Sabes cuántos favores tuve que pedir esta noche? Tienen unas fotos tuyas en un sótano de heroína.